Raza, ¿cómo andan? Gracias por mirar mi canal de YouTube. Hoy lo que se va a hacer ahorita, llegamos con el compa Luis aquí en Houston, Texas. Aquí tenemos la roja, la mamalona, las manzanitas todavía no le han metido el motor. Pero ahorita vamos a ir a ver las trocas, ahorita les enseño unas trocas chingonas. Pero este video se trata de conociendo los carnales, los dos carnales, yo digo dos carnales, no. Los dos carnales, vamos a conocer el fantasma, el Gerardo Díaz, que apenas escuchó unas rolas de él, estaba chingona. Y pues los vamos a divertir, vamos a ver la raza aquí en Houston. Mucho gusto canal, cuidas de ahí. Les saludo al YouTube. Saludos allá al mesón de los sauces. ¿En qué parte de México? Jalisco, arriba Jalisco a la verbo. Yo pensé de Jalisco. ¿Cómo te vas a ver? Pero mi mamá San Miguel el Alto, mi papá San María. ¿La chona es la de la chona? No, la de la canción, sí. La chona. Apenas me estoy metiendo poquitas partes, no me falta. Está bonita. Está chingona. Está chingona, güey. Está chingona. Está chingona. Está chingona. Está chingona. ¿Cómo se dice chingona? Sí, chingona. Está chingona. Me siento que estoy tratando de aprender inglés. No, chingona. Aquí está para arreglar. Ahí está. ¿Por qué? Me escuché. Me escuché. Me escuché. Me escuché. Me escuché. Tenemos más. Tenemos más. Tenemos más. ¿Qué le pasó al niño? Ahí cuando encuentras otros tapachitos ahí que te lo buscan también Cuidate carnal, ¿cuál te llamas? Remed Mi cabeza no me voy a dejar de verlo A dos, tres ¿Cuál de qué es esto? Cana mejor Y la remeta te la vamos a hacer especial para el güero ¡Chao! Va a ser remeta con un toque mágico Este boleto es el ganador del Incredible Hawk Como todo ¿Quién se lo va a llevar? ¡Chao! ¡Chao! Espérame, espérame, me está pegando un ataque No, no te creas Ahora sí Voy once Tienes que estar presente o no ¿Sí o no? Tienes que estar presente 10 segundos 10 segundos Tienes para reportar el número Déjame contar una canción No, 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 ni siquiera Ahora sí ¡Vámonos! El ganador del motor él es 39 39 39 39 39 a la que que espérame otro con lentes de que no puedo leer hasta Dios el ganador camisa verde también trae para el motor ya mirad ya vamos les voy a enseñar más todos los pinches puentes 1, 2, 3 tenemos que pagar por parqueadero ahorita estamos esperando a conocer el fantasma los dos carnales todo el equipo de afinarte yo conocí el fantasma cuando comenzó el compa 1,045 conmemorativa bajen el pin estos no fuimos porque cobran mucho fuimos con los de 20 dólares pero ahorita vamos a entrar y fíjense mi raza todas las trocononas para que veas lo que es Texas mira mira si se ponen los eventos de mi compa adicción music shout out adicción music este compa avienta unos pinches eventos chingones con los tucanes de Tijuana con Rancho Emile con muchos pero es finarte music mira hay un chingo de raza wey y hoy si digo ando en Texas porque si se ve hay un chingo de putos carros saluditos a youtube siiii me gusta mucho su rola esta bonita ahorita no va escuchando muchas gracias mucho gusto es también cuando mi mamá iba a los bailes pues te escuchaba yo también te sigo escuchando una foto un chato también un chato este es el güero güero mp este influencer de Instagram tiene 1.2 millones en TikTok 3.3 ah bueno este señor no si tu tomo no si bien aquí aquí estamos aquí 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 me da mucho gusto si me da mucho gusto si me da mucho gusto mucho gusto carnal ahí los veo ya dijo cuídate güey bueno es una carnal bueno yo lo viaste sí yo sigo en redes carnal gracias ¿cómo se llama? no sé no ya 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 no yo estaba siguiendo pero aquí andamos aquí andamos de toda la vida desde aquí no tú eres de California y yo de otro lado ahí andamos pues mucho gusto carnal es la mejor tenemos ahora la mejor vida para que gusto para el YouTube para el YouTube para el YouTube ese está bien saludito saludito aquí andamos ya pronto con quien vamos Marley patasma que horas patasma a las 9.15 compadre para quien 12 no traes novia no por qué no rompenle el corazón me reconoció mucho gusto papá yo le dije me gusta el swag sí sí dos veces mira oh 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 ¡Gracias! 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 No, estoy nervioso porque los veo y... Tiro a lugares y me siento, escucho sus rolas y digo... ¡Hoy lo voy a ver! ¡Hoy lo voy a ver! ¡Gracias, carnal! ¡Muchas gracias! ¡Hoy lo voy a ver! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Gracias! ¿La mamalona dónde la dejó? ¡Ahí está afuera! ¡Tenemos más! ¡Sí, sí! ¡Una manzanita! ¡Una manzanita! ¡Sí, tíralo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto, mamá! ¡Sí, tíralo! ¡De hecho, mi papá! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Qué me preguntó, pa? Digo que aún dejó la mamalona para que me pegue un rol viejo. ¡Sí! ¡Eh! ¡Nos he corrido! ¡Hoy unas gorritas personalizadas! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Ánimo, chavalo! ¿De qué dinero? Bendiciones, cuida...